Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la invitación a exponer acá. Voy a completar mi presentación. Soy, como se dijo, directora del área interdisciplinaria de estudios de la mujer y de género, un área de crítica feminista que tiene más de 30 años en la Universidad Nacional. Soy miembro del Comité Ejecutivo de la RUGE, Red Universitaria de Género, recientemente constituida en el Consejo Interuniversitario Nacional, en el Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales y que ya se ha expresado, como lo ha expresado el CIN, su apoyo al proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito. Vengo a hablar en nombre del área de género, como dije, pero además soy integrante de la Asamblea Feminista Jujuy y de la coordinadora de la UNJU por el aborto legal. Y además soy secretaria general del sindicato docente de ADIUNJU, de docentes investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, entidad de base de Conado Histórica. En todas estas tareas me desempeño como feminista y como miembro de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, con la aprobación de quienes me acompañan. El aborto es legal en la Argentina desde hace casi 100 años. Y mal que les pese, a muchos y algunas no estamos debatiendo sobre la legalidad y o legitimidad del aborto terapéutico y por causal violación o causal salud, porque esto, repito, ya es legal, ya es legítimo y debido a la progresividad de los derechos humanos no puede ni será restringido. Lo que estamos debatiendo aquí es si nuestro país como Estado democrático va a seguir negándole o no a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar el ejercicio del derecho a decidir en forma autónoma acerca de su proyecto de vida y sobre su cuerpo. Lo que está en debate es hasta qué punto la capacidad de gestar de las personas es inhibidora de los plenos derechos como seres humanos. Durante estos días de debate se ha venido considerando y argumentando sobre la legalización del aborto desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista, considerándolo como un problema de salud pública, de justicia social, de derechos humanos. También ya se argumentó con abundancia y con solvencia que lo que aquí se discute es un problema político y no un problema moral. Es un problema político porque el control sobre los derechos de las personas, la restricción de sus acciones autónomas y la obligación bajo sanción penal de continuar con un proceso biológico que ocurre en su propio cuerpo, que es indeseado pero también evitable, repito, que esta obligación bajo sanción penal no es compatible con un Estado democrático. Sin embargo, seguimos escuchando discursos empeñados en hacer pensar que lo que debatimos es un problema moral y que sus argumentaciones están firmemente asentadas en más de 2.000 años de pensamiento católico inamovible sostenido desde el dogma de una jerarquía infalible. En función de esto, quiero recordar, primero, que que el embrión sea persona no es dogma de la Iglesia católica, no es una afirmación avalada por el magisterio de la Iglesia ni por la infalibilidad papal. Es más, diferentes autores y autoras reconocen que aún hoy es motivo de debate. De hecho, en la editorial de la última edición de la revista Criterio de este mes, se afirma textualmente, ningún texto del magisterio afirma directamente que el embrión es persona. Efectivamente, durante aproximadamente 1.850 años de los 2.000 de existencia de la Iglesia católica, se ha sostenido la doctrina de la hominización retardada. Esto es, que el alma es infundida en el cuerpo luego de un cierto proceso de desarrollo, y cito comillas, sólo cuando se ha alcanzado cierto grado de organización. Esta idea, tomada entre otros de Aristóteles, era sostenida por Santo Tomás y es la base lógica del principio teológico de hilomorfismo, que esto sí es dogma, gracias al Consejo de Bien de Francia de 1812. Es decir, que el ser humano, el principio de hilomorfismo plantea esto, está formado por la unión de un cuerpo y alma que, para que tal infusión del alma se realice, requiere un cuerpo formado para que esto ocurra. La segunda cuestión es que sí se puede recoger una condena constante al aborto en los textos religiosos, pero esto está ligado mayoritariamente a la evidencia de que si se pretende abortar es porque se ha tenido sexo no destinado a la procreación. Ese es el pecado, el sexo no destinado a la procreación. De hecho, los tipos de penitencia que una puede rastrear en el caso no se comparan ni remotamente con los casos de homicidio y no se refiere al aborto como sinónimo de homicidio. La pena de descomunión aparecerá tardíamente, a mediados del 19, aproximadamente en 1869, de manos de Pío Nono, y junto con la concordancia de empezar a plantear esto de que la vida comienza en el momento de la concepción, insisto, un planteo de la jerarquía que no es dogma y que está en discusión en una enorme cantidad de feligreses de la Iglesia Católica. Tercero, el nivel de desacuerdo es tal que esta misma revista Criterio dice que esto constituye un problema filosófico y no hay acuerdo sobre esto. Quienes dicen defender la vida, arróganse palabras como ser providas o defender la vida. A mí me llama la atención que estos movimientos tan preocupados por la vida de los embriones al punto de obligar a las personas gestantes a continuar con un embarazo no esperado, no deseado o involuntario. Me llama la atención, digo que estos providas, no se hayan manifestado mientras se torturaba a las embarazadas en los centros clandestinos de detención en la última dictadura. Me llama la atención no haber escuchado a nadie de estos grupos condenar las violaciones y abusos sexuales sistemáticos ejercidos como forma de tortura en esos mismos centros clandestinos. En cambio, sí recuerdo a algunos personajes nefastos, defensores de genocidas que los han acompañado. También me llama la atención no haber escuchado convocatorias de estos grupos providas a manifestarse en defensa de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido violaciones y abusos sexuales en las escuelas religiosas de todo el mundo. Pro vida o pro control de los cuerpos de las mujeres. Pro vida o pro negocio del aborto clandestino. Señoras y señores diputados, tienen la oportunidad histórica de terminar con la hipocresía y la clandestinidad. Aprueben el proyecto de ley de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Muchas gracias.